Hola a todos, sean bienvenidos una vez más a este su canal de YouTube. En esta ocasión les estaremos hablando sobre la vida de la Emperatriz Nur Jahan. Antes de comenzar, una advertencia y es que las imágenes presentadas no son retratos fidedignos, solamente son imágenes que se usan para animar el video. En segundo lugar, también una disculpa por si escuchan ruido de fondo. Ahora, sin más que decir, comenzamos. La vida de la Emperatriz Nur Jahan Su nombre original era Mechruniza, más tarde sería conocida como Nur Mahal. Este nombre significaba la luz del palacio. Posteriormente también cambiaría ese nombre por Nur Jahan, que significa la luz del mundo. Nació en el seno de una familia noble en Kadahar, Afganistán. El día 31 de mayo de 1577. Su padre era Mirza Geyasbej, que era un ministro persa de gran influencia en la corte del emperador mongol Akbar. Por otro lado, su madre se llamaba Asmat Begun, y era una mujer de ascendencia mongol. Nur Jahan tuvo una infancia privilegiada, recibiendo una educación esmerada, que incluía idiomas, literatura, música y artes. Desde temprana edad, se destacó por su inteligencia, su belleza y su astucia. Estas cualidades la convertirían en una mujer notable en el futuro. A la joven edad de 17 años, Nur Jahan se casó con Sher Afghan Khan, un noble afgano de alto rango. El matrimonio fue arreglado por sus familias, y aunque no se sabe mucho de la relación, se cree que fue un matrimonio feliz. Sin embargo, la dicha duró poco, ya que Sher Afghan Khan murió en el año de 1605, y dejó a Nur Jahan, viuda con dos hijos. Tras la muerte de su esposo, Nur Jahan se mudó a Agra, la capital del imperio mongol, donde residía su familia. Fue allí donde su belleza y talento atrajeron la atención de la corte, especialmente del príncipe Selim, el tercer hijo del emperador Akbar. Selim, quien más tarde se convertiría en el emperador Jihanger, quedó profundamente enamorado de Nur Jahan, a pesar de que ella era viuda y con dos hijos, y él ya estaba casado. Selim estaba decidido a tenerla a su lado. Tras una intensa lucha por el amor de Nur Jahan, Selim finalmente logró convencerla de casarse con él en el año de 1611. Se dice que Selim se enamoró profundamente de Nur Jahan, desde el momento en que la vio. Su belleza, inteligencia y personalidad cautivadora lo conquistaron por completo. La relación entre Nur Jahan y Selim no estuvo exenta de obstáculos. La diferencia de edad, la oposición de la corte y las intrigas palaciegas dificultaron su unión. Sin embargo, su amor y determinación los llevaron a superar todas las adversidades. La boda fue un evento lujoso y extravagante, que marcó el inicio de una nueva era en la corte mongol. Nur Jahan no solo era la esposa favorita de Selim, sino que también era su confidente, su compañera inseparable. Lo acompañaba en sus viajes por el imperio. Participaba en actividades de casa y otras diversiones, y era su musa en los momentos de inspiración poética. El matrimonio de Nur Jahan y Selim marcó un punto de inflexión en su vida, y poco a poco fue ganando su confianza y respeto. Su inteligencia, astucia y habilidades políticas la convirtieron en una asesora de confianza para Selim, a quien consultaba sobre todos los diversos asuntos del gobierno. La influencia de Nur Jahan en la corte mongol creció rápidamente. Se dice que ella ejercía un control considerable sobre las decisiones de Selim. Incluso en asuntos militares y económicos. Su astucia política la llevó a tejer alianzas estratégicas con los miembros de la corte, y también con nobles influyentes. Esto le permitió consolidar su poder y tener una buena posición. Nur Jahan no solo era una figura poderosa dentro del palacio, sino que también se convirtió en una líder respetada por todo el imperio. Supervisó los proyectos de construcción, acuñó monedas con su imagen, e incluso lideró los ejércitos en varias campañas exitosas. Se cuenta en su leyenda que durante una de estas expediciones, ella llegó montada en un gran elefante mientras lideraba a su ejército. Su valentía, determinación y capacidad de liderazgo la convirtieron en una figura admirada por muchos. Algunos historiadores han argumentado que Nur Jahan era la verdadera gobernante del imperio mongol durante el reinado de Yehangir. Se dice que ella tomaba las decisiones importantes sin el consentimiento o conocimiento de su marido, y que incluso controlaba el acceso político al propio emperador. Su poder e influencia eran tales que se le llegó a conocer de diferentes maneras, como por ejemplo, la gran reina, la reina emperatriz o la gran emperatriz. Su gran inteligencia y conocimiento, tanto militar como político, la convirtieron en una figura invaluable para el imperio. Además de ser una ávida política, también supervisó proyectos de construcción a gran escala, como la mezquita de Hamamassit en Delhi, y también, como ya mencioné anteriormente, acuñó monedas en su propio nombre, como lo hacían los gobernantes con derecho de sangre. Por supuesto, también desempeñó un papel crucial en la diplomacia internacional. La influencia de Nur Jahan en el gobierno del imperio mongol fue larga, profunda y duradera. Ella modernizó la administración pública, fortaleció la economía y expandió el territorio de su imperio. Su visión estratégica y su capacidad de liderazgo la convirtieron en una figura más que respetada dentro de la historia. Ahora hablemos un poco sobre las obras patrocinadas por la emperatriz Nur Jahan. Esta emperatriz mongol del siglo XVII no solo era una figura política poderosa, sino también una gran filántropa, que dejó un legado duradero de obras de caridad. Su compasión y generosidad la llevaron a construir numerosos hospitales, mezquitas, carabazares y jardines, que beneficiaron a las comunidades de todo el imperio mongol. Las obras de caridad de Nur Jahan estaban profundamente arraigadas con sus creencias religiosas y su deseo de ayudar a los menos afortunados. Se dice que ella era una musulmana muy devota, que creía en la importancia de la caridad y la justicia social. También era una mujer sensible, la cual se preocupaba por el bienestar de los demás. Nur Jahan estableció varios hospitales a lo largo de todo el imperio mongol, brindando atención médica gratuita a los pobres y necesitados. Estos hospitales estaban equipados con médicos y personal capacitados, y proporcionaban alimentos y tratamientos en una amplia gama de enfermedades. En cuanto a las mezquitas, Nur Jahan también fue una gran constructora de mezquitas, erigiendo majestuosos lugares de culto en varias ciudades del imperio. Estas mezquitas no solo eran centros religiosos, sino que también estaban capacitados como espacios comunitarios, donde la gente podía reunirse a aprender y socializar. En cuanto a los carabazares, en su esfuerzo por facilitar los viajes y el comercio, Nur Jahan ordenó la construcción de numerosos carabazares a lo largo de las principales rutas del imperio. Estos carabazares proporcionaban alojamiento seguro y confortable a los viajeros, a los comerciantes y a los peregrinos. Además de que los establos también eran parte de estos carabazares para salvaguardar a los animales. Otras de las obras más comunes de Nur Jahan también fueron los jardines. Nur Jahan era una amante de la naturaleza y creó hermosos jardines en varias partes del imperio. Estos jardines no solo eran lugares de belleza estética, sino también espacios de recreación y relajación para la gente común. En cuanto al financiamiento y la administración, las obras de caridad de Nur Jahan fueron financiadas en gran parte por su riqueza personal y por los ingresos generados por sus propiedades e inversiones. Ella también estableció fundaciones benéficas para administrar sus proyectos y garantizar su continuidad a largo plazo. Las obras de caridad de Nur Jahan tuvieron un impacto significativo en la vida de las personas en todo el imperio mongol. Sus hospitales, mezquitas, carabazares y jardines mejoraron la calidad de vida de muchos, y su legado filantrópico continúa inspirando a generaciones futuras. Sin duda, Nur Jahan, la emperatriz, una figura del pasado que podría resultar desconocida para muchos de nosotros, fue una mujer increíblemente poderosa y también caritativa. Y bueno, por ahora es todo por el video del día de hoy, así que espero que les haya gustado mucho. Si fue así, por favor, regálame un like, déjame un comentario, si gustan dejarme una coronita en los comentarios, le daré corazón cuando lo vea. Finalmente, por favor, suscríbete a mi canal. Nos vemos muy pronto en el próximo video. Adiós.